Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Stephanie Coleman y esto es Show Business que comienza ya. Hoy en Show Business. Gio y Gabo, la melodía perfecta. El carismático Haroldo Betancourt. La talentosa y exitosa cantante venezolana Alicia Banquez. Las memorias de 25 años de nuestra biblioteca. Marta Sánchez, la viva española. Javis Predice, sabremos qué le espera a Bad Bunny, el romanticismo de Yatra. En Detrás de la canción, el compositor Rudy Pérez y algo que no sabías de Cristina Aguilera. El guapísimo William Levy en la sección Checklist.